Música Sé que mientes, tú besas y me abrazas, no te entregas y me amas, sé que mientes, no puedo seguir, sé que mientes, yo presido así, primero, tú eres dejado en mí. Sé que mientes, tú besas y me gustas, no te entregas, sí, no puedo seguir. Sé que mientes, tú digas y me guías, sé que mientes, tú eres dejado en mí. Sé que mientes, cuando grilles, cuando llores Te amas, te amas, sé que mientes, no puedo ser de mí Sé que mientes, no me soy así Por el brinco, desde nada en mí Sé que mientes, no me soy de tus almas Y te quedas sin palabras Sé que mientes, no puedo ser de mí Sé que mientes, cuando grilles, que me amas Y te quedas en mi cara Sé que mientes, no puedo ser de mí 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 Se me descoge los besos sin tu alma y no te quedas sin palazos Y si te pierdas el fuego de ti, sé que entiendes más contigo y es que me das Y si te pierdas el fuego de ti, sé que entiendes más contigo y es que me das Muchas gracias, que tengamos buenas noches y nos podemos vernos a la próxima Gracias